¿Qué pasa cuando los ideales de los héroes se dividen y se confrontan para defender lo que es correcto para cada bando? Todo comenzó cuando un nuevo grupo de héroes llamados los New Warriors, liderados por Speedball, buscando notoriedad, comienzan un reality show Para su fortuna y futura desgracia, encuentran una pandilla de antagonistas, entre los que se encuentran Coldheart y Nitro Los novatos se ponen en acción, haciendo gala de sus poderes Al parecer la situación fue contenida, hasta que Nitro, con gran razón, les afirma que no están tratando con pandilleros comunes Y ahora están en las grandes ligas Con estas palabras, Nitro detonó una gran explosión que cubre gran parte del poblado donde se encontraban De esta manera, los New Warriors, junto con gran parte de los habitantes, observaron un nas de luz impresionante antes de llegar a su destino final Los Vengadores, junto con los X-Men, llegan al lugar de los hechos, para mostrar su apoyo ante esta emergencia nacional Un adolorido Capitán América comenta con Iron Man que los daños materiales son graves Pero nada como la pérdida de tantas vidas humanas Iron Man responde, que los New Warriors no sabían lo que hacían Y nunca estuvieron a la altura, que debieron haberlos llamado Sin embargo, eso no borra el hecho, que por algo tan banal, como un programa de televisión, pasara algo así Se hace un funeral masivo, por las víctimas, al cual Tony Stark se presenta Sin embargo, mucha gente siente cólera por lo que representa La madre de un pequeño que murió en los estragos, la señora Sharpie, afirma que todo es culpa de gente como Stark Siendo que él financia a los Vengadores, y que nunca sigue las reglas Cualquier chico ingenuo con poderes quisiera ser igual a él Dejando de lado la responsabilidad que esto conlleva La cólera hacia los superhéroes esparce Más y más gente sale de su silencio y culpa por estrategia a todo aquel que lleve mallas y se haga llamar héroe El primero en sentir estos efectos es Johnny Storm, la antorcha humana Quien es agredido de forma brutal por un grupo de gente inconforme Tanto es así, que la golpiza acaba en su hospitalización Reuniones de amigos y colegas se forman tratando de encontrar una solución a esto El gobierno ha hablado Los héroes deben registrar sus habilidades, nombres, datos y vida personal ante el gobierno Quien les dictará como ejercerse mejor Así que, todo se resume a ser super policías Sin mencionar el riesgo que para todos causaría si esta información cayera en las manos equivocadas El Capitán América, Steve Rogers, fue convocado por Shield Quien en ese momento es liderado por Maria Hill Misma que, argumenta con el Capitán Si ve algún problema en controlar a sus compañeros Y que si de ser así, podría el mismo encargarse de los que fueran necesarios De una u otra forma Steve sabe lo que conlleva esto Sabe que la libertad y seguridad de sus amigos está en riesgo Y no importando de quien fuera la orden Jamás se arremetería en contra de ellos Ya que solo un soldado sabe las pérdidas personales que puede llegar a tener Al ver esto, Hill ordena la detención del Capitán Sin embargo, los activos de Shield no pretenden ningún reto contra el supersoldado Con solo la agilidad que él puede poseer El Capitán rompe sus filas Golpea, contraataca, evada una gran lluvia de balas Y al final, saltando de un costado de la helicarrier Casi premonitoriamente intercepta un jet en el aire Ordenándole al piloto que siga volando Los activos gubernamentales están desesperados Sin el símbolo de la nación Quien liderará el registro que la gente busca con tanto fervor A lo cual Iron Man, Reed Richards y Yellow Jacket Dan un paso adelante El Capitán pasa a la clandestinidad Junto con héroes que no están dispuestos a dejarse mangonear por una ley autoritaria Junto con el apoyo de Iron Man y el Congreso El registro se aprueba a pesar de todo Así, tan solo 24 horas después Todo aquel que se haga llamar autoridad Inicia la caza de héroes no registrados Ya que si no aceptan las condiciones impuestas Serán puestos en la zona negativa Idea de Reed Richards Siendo que las cárceles convencionales no serían suficientes para tenerlos en custodia Patriot, Hawking, Wiccan y compañía Están listos para su traslado Sin embargo, Steve no dejaría morir a sus hombres solos Estando encubierto, se hace con el control del camión Y junto con compañía, logran librar a Wiccan Para que pueda hacer un hechizo que lo sacase de ahí Al instante, el camión es llevado a un cuartel secreto proporcionado por el supuestamente desaparecido Nick Fury Steve Rogers tendrá su movimiento, claro Pero Tony Stark no se quedaría atrás Y, para hacerle saber a los demás héroes que el registro era una mejor opción Convence a Spider-Man de desenmascararse en televisión nacional En apoyo a la ley Peter Parker siempre fue muy selectivo con la gente que confiaba Pero estaba convencido en esta ocasión Que lo más correcto Era confiar en una autoridad mayor Así, las cámaras del mundo y micrófonos por igual Presenciaron el verdadero nombre y el rostro de Spider-Man Tony y sus aliados buscan acuerdos con más superhéroes para poder combatir al Cap Sin embargo, tanto Black Panther como Emma Frost se niegan Prometiendo que sin ser su pelea, tampoco se felearían a Steve Con nuevas identidades, Steve, Matt Murdock, Goliath y Hércules Comiendo reciben una llamada de auxilio Aparentemente de una fábrica en llamas Aún estando escondidos Él y su equipo no olvidan lo más importante El público Cable transporta toda la resistencia en lugar de los hechos Aunque no tardan mucho para darse cuenta Que entraron directamente a la trampa de Iron Man Tranquilizantes alcanzan a Clock y Wickham Los dos teletransportadores son noqueados para evitar toda ruta de escape Iron Man se acerca al Capitán Pidiéndole una tregua Ya que ninguno quiere esto Pidiéndole que por favor Su equipo se entregue Analizando el panorama Steve valora las opciones Al final Estrecha la mano de Tony Dejando en su palma un repulsor Que inmoviliza su armadura El combate ha iniciado La resistencia no caería sin pelear Con Lea, Yellow Jacket, Spider-Man Todos se enfrascan el uno contra el otro Iron Man logra recuperar su armadura Y la acción se centra en ambos líderes Steve trata de contraatacar a Tony Sin embargo No puede competir contra la memoria del traje Que ha recaudado todo sobre sus movimientos de pelea Poniéndolo en una clara desventaja Hércules trata de acercarse a Steve Para auxiliarlo Pero en un momento de sorpresa Un rayo cae del cielo Dando paso al mismo dios del trueno Thor Que sin titubear Ataca a la resistencia con la ferocidad Que solo puede poseer un Asgardiano Falcon es el que logra finalmente acercarse al Capitán Para tratar de ponerlo a salvo Ambos bandos siguen sin dar pie a rendirse Esto claro Porque los aliados están dispuestos A dar la vida por el Capitán América No es sino que todo cambia Cuando Goliat trata de hacerle frente a Thor Lo que el héroe ignora Es que este Thor Solo es un clon hecho por Reed y Tony Creado en caso de necesitarlo Y por ende No tiene la moralidad del verdadero dios del trueno Este doble sin remordimiento Atraviesa a Goliat al verlo como una amenaza Lo que queda de la resistencia se agrupa Esperando a que Cable pudiera sacarlos de ahí Un rayo cae directamente en su dirección Sorpresivamente Susan Storm Quien estaba del lado del registro Los cubre con un campo de fuerza Dándoles así la oportunidad de retirarse Dejando en ese campo de batalla A compañeros heridos Y el cuerpo inerte de Goliat Junto con un abrumado Peter Parker Al igual que una consternada Sue Storm De vuelta en el laboratorio de Reed Richards Tratando de comprender Por qué el clon que crearon Tuvo la determinación de matar Observando Hank Pimp Su esposa Janet Y Peter Parker Solo pueden preguntarse Si es que escogieron el bando correcto La resistencia maltrecha discute De sus próximos movimientos Amnistía El Capitán lo niega por completo Ya que cada minuto más gente está dejando el bando de Iron Man Y sea que los más jóvenes no comparten Por miedo O por falta de carácter Alguno de ellos Se marcha El funeral de Goliat se lleva a cabo Auspiciado por Tony Stark Solo unos cuantos pueden presentarse a darle el último adiós a su amigo Entre los que se encuentran La señora Sharpie Quien de forma conmovedora se dirige hacia Tony Diciéndole que ella entiende lo difícil que debe ser acabar con un conflicto de forma tan abrupta Y con consecuencias tan tristes Pero que no olviden la razón por la que lo hace Se despide Dándole a Tony un juguete de Iron Man Que pertenecía a su pequeño hijo Sue Storm No logra soportar el hecho de lo que aconteció Y junto con su hermano Ya recuperado Deja el edificio Baxter Excusándose con Reed En una nota Poco después Peter haría lo mismo Sin embargo Él confrontó directamente a Iron Man Reclamando los actos que ha provocado No pudiendo contener un buen puñetazo contra él Iron Man arremete contra Spider-Man Siendo alguien muy peligroso No puede dejarlo escapar Guardias abren fuego contra Peter Quien sale disparado por la ventana Pero ¿Quién podría detener a Spider-Man Si las filas de Iron Man son cada vez más y más bajas? Tony no se quedaría con los brazos cruzados desde luego Y dándoles amnistías a conocidos supervillanos Haría que trabajaran para él Claro Limitando sus movimientos Con implantes que darían descargas eléctricas a cada uno de ellos Si se salían de control Jack O'Lantern y Puppet Master Son los elegidos para detener a Peter Explosiones Gases Contacto físico Todo fue válido A punto de ser aprendido Dos disparos andan de la nada Y matan a los dos villanos Peter Aún mareado Y con gran temor Pregunta ¿Quién está ahí? El capitán sabe que más de sus hombres son aprendidos Y poco a poco Iron Man va ganando ventaja De un momento a otro El elevador de la base se abre Dejando ver a Punisher Cargando a un muy lastimado Peter Parker Punisher explica Que les estuvo cuidando las espaldas Y dado que Stark está reclutando asesinos múltiples en sus filas Su actitud neutra se acabaría Para ayudar al capitán Dado el historial de Frank Castle Todos dudan de si aceptarlo o no Sin embargo Frank posifera Que solo él tiene el entrenamiento Para dañar realmente a Reed Richards Al final La decisión solo recae en el mismo Steve Tony acompaña hacia la zona negativa Dirtable En calidad de detenido Le promete amnistía Y más aún su propio equipo Trata de iluminar el camino que deben seguir Los guardias dan a Tony la única posesión que cargaba el héroe Un dólar de plata Tony lo contempla Y Daredevil solo exclama Que duermas bien Judas Tal y como Punisher lo insinuó Logra infiltrarse en el edificio Baxter De esta manera Roba para la resistencia la localización De donde están todos los héroes detenidos Sin embargo El apoyo nunca está de más Y Sustoron viaja para ver a Namor Pidiéndole su apoyo en la confrontación que vendría Namor insinúa Que es lo que él ganaría con esto Pero eso Es otra historia Todos se alistan para la última confrontación Tanto así Que villanos se presentan ante el capitán Ofreciendo su ayuda Ya que el régimen de Iron Man También los afectará a ellos en un futuro Estos mismos ven su final Cuando caen por una ráfaga de balas Del parte de Punisher El capitán se abalanza contra él Llamándolo asesino Aún con todo el castigo propiciado Frank no se defiende ante el ataque Respeta demasiado al capitán Como para combatirlo Después de lo sucedido El capitán ordena su expulsión del complejo Todo está preparado Clock transporta la resistencia Delante de la puerta de la zona negativa Pero en un parpadeo Iron Man y su grupo Aparece delante de ellos Al parecer Iron Man Tenía un espía en la resistencia Cosa que no sorprende al capitán Debido a que él hizo lo mismo Yellow Jacket se quita su máscara Dejando ver que en realidad Esas últimas horas Había sido Hawking Y su habilidad de cambiar de forma La que acompañaban a Tony Reed solo logra imaginar Lo que pudo lograr Hawking Si fue capaz de imitar Tanto la apariencia de Yellow Jacket Como su voz Las puertas de la zona negativa se abren Dejando salir así A todos los aliados del capitán Esto apenas comienza Al grito único de Vengadores unidos Las dos fuerzas colisionan Steve Rogers Iron Man Villanos y héroes por igual Entran en una lucha tan intensa Que si alguna de las dos partes Parpadease Traería como consecuencia Su derrota Los vigilantes de SHIELD Observan atentamente Solo para ser sorprendidos Por Dazzler y Black Panther Quienes toman el control Del centro de mando Para tratar de encontrar Una ruta de escape viable Al no lograrlo Todo queda en manos de Clock Que con un impresionante esfuerzo Logra transportar a todos Sobre Nueva York Todos los que vuelen Auxilien a un compañero El capitán ordena Esto termina ahora Tony Stark se determina a sí mismo La pelea continúa Edificios caen Y gente corre para protegerse Viejos amigos No se dan tren Dejando en claro Que están jugando El futuro de ellos mismos Y sus familias Mientras que en el momento Que más se necesitan La caballería se une a la lucha Namor Del lado del capitán Y el clon de Thor Con los nuevos novatos Del gobierno De parte de Iron Man Las dos fuerzas Colisionan brutalmente Hasta que de nuevo Nos encontramos Con los dos líderes Frente a frente Sin embargo El capitán no será Infravalorado En esta ocasión Así Con ayuda de visión Debilita la armadura De Tony Dándole posibilidad De pelear Con todo lo que tiene Los daños Se hacen más Y más grandes Al grado que Varios héroes Dejan de lado El conflicto Para proteger A civiles Alrededor Cosa que A Daxmaster No le preocupa Y dispara Contra Susan Storm Reed Logra recibir El proyectil En su lugar Dejando a Daxmaster En una situación Poco envidiable Hércules Logra despojar Del falso Thor Su martillo Y declarando Que la copia No es el hijo Real de Odín Aplasta su cráneo De un solo golpe El capitán América No tiene tregua Con Iron Man Golpe tras golpe De su escudo De vibranio Van haciendo estragos En el casco Del mismo Tony Solo se ve A sí mismo vencido Y alienta Al capitán Para que de una vez Acabe lo que inició Pero inesperadamente Y para el asombro De todos Un grupo de personas Abalanza Contra Steve Gritando al capitán Que si no fue suficiente Ya todo lo que Él ha provocado El capitán Mira a su alrededor La destrucción Es inmensa Suelda su escudo Y ordena A sus tropas Retirarse Estaban ganando La pelea Sí Pero el argumento Del gobierno Era lo más importante Y este Ya lo habían perdido Todo el daño Colateral Que él hizo Lo hizo Steve Rogers Y no el capitán América Así Se despoja De su máscara Y se entrega A su detención Los daños Hechos por esta Guerra civil Son reparados Los héroes Que eran partideros Del capitán Permanecieron En la clandestinidad Pero la cacería De brujas Por parte de Tony Stark Se aminoró Se presentaron Nuevos equipos Para cada sector Del país Y relaciones Pudieron tener Una reconciliación Aparente Debido a su desempeño El gobierno Pone a Tony Stark A cargo de S.H.I.E.L.D. Mismo quien En una reunión Con la señora Sharpie Afirma Que él tratará De corregir Sus errores Y tomará Decisiones acertadas Para él Y para todos Los que le rodean La guerra Concluyó Pero las consecuencias De la misma Están lejos De acabar Para el ministerio Y lejos De la segundos Y lejos El boojo De la segunda D